Estamos participando con una de nuestras marcas que es Valvulay y lo que queremos es que ustedes sientan que hay apoyo, que así mismo como ustedes hacen el esfuerzo también hay empresas que están mirando, que están buscando, viéndolas a ustedes como el objetivo donde se puede invertir en la publicidad. Yo espero que sea el comienzo de un largo camino, que podamos hacer muchas otras actividades nosotros lo vamos a acompañar también, las puertas también del negocio están abiertas para todos para sus familiares también, cuando necesiten algo ideal y con confianza que puedan asistir a ellos solo tienen que tener referencia que ustedes son parte del equipo de Panamá Oeste en esta categoría unido y en la categoría mayor. Nosotros apoyamos, queremos apoyarlos a ustedes, estamos contentos con lo que estamos haciendo y bueno muchachos, suerte y esfuerzo, el mejor esfuerzo es lo que les pedimos.